Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena Hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Por este motivo, extiendo un caluroso saludo a todas las mujeres de la provincia mariscal Nieto, Moquegua, Sobre todo, a este programa de mujeres que nuestra Municipalidad Provincial Mariscal Nieto realiza, impulsado por nuestra gestión municipal brindando apoyo económico y bienestar a sus familias y sobre todo, muy comprometido con el desarrollo de la ciudad de Moquegua. Mi gestión apuesta por la igualdad de oportunidades reconociendo el trabajo que día a día desarrollan las mujeres en las diferentes actividades. Por eso, reitero mi reconocimiento por esa entrega y esfuerzo a pesar de los problemas, son capaces de ponerse de pie por el amor a sus hijos para sacar adelante a sus familias. Hoy ratifico mi compromiso de trabajar intensamente, de forma articulada, pensando en el bienestar de todas las familias moquehuanas y para lograr que nuestra Moquegua sea el mejor lugar para vivir. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer!